¡Gracias! Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de sanguar Y ahora que me voy me das Una luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Yo queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Oh 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 La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos Y fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós, que se abren mis alas Me pides perdón Te quise comer nada más, como al respirar Te quise comer fuego al viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Pero te quise comer nada más, como al respirar Te quise comer fuego al viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te quise comer nada más, como al respirar Y el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en té Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca lo trato Cada ciencia es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar La luna de enero Mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Mi corazón llenó de pena Y yo no me nunca llenó No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amor Pero si yo no me nunca llenó Pero si yo salgo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré la voz Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Murió sin dejar de trato Que no hay nada Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho Por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa un artistazo un chico argentino maravilloso y siempre soñamos con hacer algo juntos y eso va a ocurrir esta noche porque aquí está Abel Pintos muchas gracias muchas gracias a todos igual que el mosquito más tonto de la manada yo sigo tu luna aunque me lleve a morir te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin igual que el poeta que decide trabajar en un banco sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón haciendo que firme llorando esta declaración me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio en silencio mensare tan solo ti igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate igual que una flor resignada decora un despacho elegante prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver reduciendo estas palabras a un trozo de papel me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio te querré en silencio te querré tan solo me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otra me acompañe en silencio te querré en silencio te amaré en silencio pensaré tan solo el gran Abel muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que en la vida escuché Vendo el guión de la película más triste, la más bella que en la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondré Viendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce no cora Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueñas de burlar Intento arrasar y te espumas Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida grabaré Vendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos brotecas reservadas hace siglos y ahora quedo que en la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera viviré Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce no cora Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueñas de burlar Te intento abracar sin tu luna Sin tu sol, sin tu dulce no cora Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré cada noche a buscar Adoro mi tejado El recuerdo de un abrazo Que aún me hace triste Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce no cora Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueñas de burlar Te intento abracar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce no cora Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que nunca volverá ¡Gracias! ¡Gracias! Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de sanguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que lloraría cuando pasa Porque nunca volverá Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 Las rayas que saben, más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos Y fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós, que se abren mis alas Me pides perdón Te quise comer nada más, como al respirar Te quise comer luego el viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir, y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Pero te quise comer nada más, como al respirar Te quise comer fuego al viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir, y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Soplé en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Gracias Gracias Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender el secreto, una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe en silencio te querré Tan solo me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe en silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo El gran Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La historia más bonita que la vida escuché Vendo el guión de la película más triste La más bella que la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía Y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia El estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras Y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueñas de burlar Intento arrasar y te espumas Vendo una cámara gastada que captaba la mirada Que la vida grabaré Vendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila Que la vida romperé Vendo dos frutas que reservadas hace siglos Y ahora que hago que la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia Vendo hasta el estreno del momento que la vida viviré Que se burla Te intento abracar sin tu luna Sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré cada noche a buscar A tu luna, sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje que nunca volverá Llorando como un día de lluvia Medio a para el palo Llorando como un día de lluvia Llorando como un día de lluvia y te busca Lo que ya Brock Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.